Este jueves, personas afectadas por el Nemagón en la zona sur participaron en una marcha pacífica esperando que los diputados aprueben la Ley 20.400. Los manifestantes fueron acompañados por las autoridades de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito durante su recorrido de cinco kilómetros, esto en el Cantón de Osa. Hace un año se llevó a cabo una manifestación en Palmar Norte, donde los agricultores que trabajaron en la excompañía bananera y que fueron afectados por el Nemagón bloquearon el paso por la carretera interamericana sur sobre el puente en el río Grande de Térraba. En esa ocasión el paso se mantuvo cerrado por varias horas y este día se volvió a llevar a cabo por una marcha pacífica con la intención de ser escuchados por los diputados quienes este día estudiarían la Ley 20.400. Más que engañados, señores diputados, distinganse ustedes, señores diputados, pasando la Ley 20.400. Distinganse con todas las otras bancadas que han pasado por la Asamblea Legislativa. Ustedes son las personas que hoy van a pasar nuestro proyecto, que está alivianito. Diez mil dólares no son nada, ¿qué compran ustedes? Ve el señor Melvin Núñez, dice que no le alcanzan cuatro millones para vivir. Ahora que nos dan ustedes ahora diez mil dólares que nos reúnen seis millones, cinco millones y medio más o menos. ¿Qué compramos nosotros con eso? Ni las pastillas de acetaminocén compramos porque son caras, más con el IVA. Así que señores, pasen esto a ojos cerrados, está alivianito, cero examen, no pedimos más. Si no hay cero examen, van a tener un problema. Hoy fuimos convocados por nuestros dirigentes a hacer una marcha pasiva. Bueno, gracias a la Fuerza Pública, al tránsito que nos dio oportunidad sin ningún despelote, como dice el dicho. Gracias a ellos les agradecemos que ellos por lo menos se han solidarizado en eso. Pero la idea es que nosotros estamos representando a muchos, a muchos que están en las camas, que están enfermos, que están en sillas de ruedas que no han podido venir. Me siento un poco decepcionado en veces con la actuación del gobierno, pero ahí estamos en la lucha. Tenemos fe hoy, que Carlos Alvarado y todos sus diputados que pongan la mano en el corazón, que nosotros no somos chiquillos, ni estamos pidiendo nada del salario de ellos. Estamos pidiendo una cosa que nos corresponde a todos los implicados del NEMAGOM. Se nos han muerto mucha gente, tenemos pruebas de los que han muerto y gentes que no pueden valerse por sí solos. Esperamos que ya esa ley sea aprobada, yo creo, porque ya son más de 40 y el resto de años de nosotros estar en esta lucha. Muchos compañeros ya se nos han ido y los pocos que quedamos queremos por lo menos disfrutar un poquito de ese dinero también ya. Yo creo que ya estamos dándole un aviso a los señores diputados y estamos haciendo algo pacífico, ya que estamos poniendo de nuestra parte también nosotros ya. Y si no será así, entonces ya no sabemos qué va a pasar, porque sí, algo tiene que suceder entonces. Estos adultos mayores solicitan que se apruebe lo más pronto posible para recibir la indemnización que les corresponde de no ver luz verde se volverían a manifestar y llevar a cabo cierres de vías a nivel nacional.